El doblaje castellano sin duda es uno de los doblajes más importantes de España trayendo grandes doblajes como películas, series, videojuegos, etc. En este video será algo totalmente que a la gente le va a encantar No he visto ningún video sobre el iceberg del doblaje castellano, así que lo hago yo Así que hoy les traigo el iceberg del doblaje castellano, parte 1 Art Batman es una serie que no es tan conocida en España y Latinoamérica, pero si es muy conocida en Japón Sin embargo, lo más interesante de este doblaje es que Art Batman, como se le llama en España Pan Pan, tuvo un doblaje castellano que solo se emitió en Antena 3 Y no sé es que canal también lo emitió en esa serie Lo que sí sabemos es que se emitió en la década de los 90 No se sabe en cuántos capítulos se ha doblado esta serie Pues siento que se haya doblado más o menos capítulos de esta serie Así que, lamentablemente este doblaje está perdido Solo se podría encontrar un audio de este doblaje Un rato, pero no llores ¿De verdad, mi cacha? Sí, yo nunca engaño a nadie ¿A nadie? Vuela cuanto quiera Vamos En seria o radical Ahora salga Esta vez funcionará Ya lo puedo ¡No te ocurre! ¡No te paseas, bacteria! Encuentra... El grupo Templeton Es un grupo español Musical Donde cantaba algunas canciones No sé si es tan conocido En España Pero lo que sí es conocido Es por el doblaje de Hora de Aventuras Cuando los personajes principales Se ponen a cantar Ya sea canciones largas o canciones cortas Como Bacon Frito, etc Es un poco raro Porque cada vez que los personajes cantan Lo hacen en el grupo Templeton Excepto algunas canciones Que sí lo cantan Los actores de doblaje Algo que es su canal vecino Su doblaje vecino Portugal Sí lo canta los actores de doblaje De Portugal Así que Es algo raro Y a la vez Curioso Una de las pérdidas Más irreparables Es la muerte de José Manuel Cortizas Voz de Hiroshi En castellano En 2000 A 2020 Esta noticia Causó Una repercusión A nivel nacional Ya que no solo Por ser la voz de Hiroshi Sino que fue un redactor deportivo Conocido En los deportes Así que Esta pérdida Fue algo Muy triste Y algo Más triste Para los fans de Shinchan Por escuchar a José Manuel Cortizas Como Hiroshi Así que Esta noticia Fue totalmente Muy Muy inesperada Y a la vez triste A ver El día de hoy Es un día De buenos augurios Los canzoncillos De mi padre Llevan dibujitos De elefantes De elefantes ¿Cómo? No Eso no Con tus tonterías Al igual que El tangente Doraemon También tuvo Algunos capítulos En castellano Que se encuentra perdidos Ya sea Porque los canales No lo volvieron a retransmitir Y puede ser Que si lo iba a retransmitir Más capítulos Pero Con el pasar Del tiempo Varios capítulos Se perdieron Totalmente O sea Por lo que no Podían Dice Otra vez Hay Hay otros Que si pudieron Recuperarse Ya sea Del capítulo Yogo de maldición Y otros Que solo se pudieron Encontrar Un Un Trozo De un capítulo En castellano Pero un capítulo Completo Sigue perdido Solo se pueden Encontrar Algunos capítulos De Doraemon Algunos En gallego Así que Lo puedes verlo Si 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 Lo encuentras O Eso Atacando Vas a estar Pegadillo A mí En agobias De Que se Te va Sin Toma Demasiado So Eteño Muy T Una de las Cosas Más Raras En la Transmisión De Cartoon Ego España De La Gran Película Los Eds Es Cuando En La Escena Donde Los Personajes Ya sea Jimmy Sara Etc Cantan Una Canción Que Lo hicieron En la Cuarta Temporada Del Episodio 1 Sin Embargo Dicha Canción En En La Ending O sea Al Final De La Película Se Cortó O Simplemente Cortaron Dicha Canción Y Solamente Se Presenta La Escena Donde Esta Johnny Quierendo Hacer Una Venganza Con 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 Los Vecinos Ya Que Los Ed Ya Son Aceptados Así Que Por El Momento Nunca Sabremos Como Es La Canción En Castellano Debido Al Corte Sin Duda Es Uno De Mayores Desastres Que Hicieron En El Donaje Castellano En General No Se En Que Pensaba En Contratar A Los Actores De Elite Para Hacer El Donaje En Las Memorias De Hindu La Unica Que Estuvo Pasable Es Lan Lan Que Interpretada Por Michelle Jenner Que Ya Tiene Tanta Experiencia En El Doblaje Así Que Estuvo Muy Buena La Voz Sin En El Resto Deja Mucho Que Desear Y Fue Dura De Criticas Y Polémicas Así Que Este Doblaje O Suerte Este Doblaje Se Descontinuo Y Jamás Se Volverá A Seguir Haciendo Este Cometer Cagadas Como Este Amazon Prime Video Ha Realizado Un Redoblaje Del Episodio Los Clásicos De Navidad Del Señor Mojón De La Temporada 3 Y Episodio 15 De La Serie Sword Park Esto Se Deba A Que Las Canciones En El Doblaje Original Estaba En Inglés Y Esa Esa Razón Porque Tuvieron Que Redoblar El Capítulo Para Que Los Actores De Doblaje Y Pudieran Cantar Las Canciones En Castellano Esto Es Algo Curioso Porque Este Es El Único Capítulo Donde Se Revisó Este Doblaje Para Amazon Prime Video El Resto De Capitulos Se Conserva El Doblaje Original Es Algo Curioso Y Algo Que Nadie Se Esperaba Y Fue Una Buena Decisión Sigue a chocar Con Las Voces Si Los Escuchas En Inglés Si Bien Estos Actores No Llegaron A Conocerse En Personas Si Llegaron A Conocerse A Través De Entrevistas Reyes Por Youtubers Tales Como Mario Castaneda Voz De Goku En Latino Pablo Domínguez Voz De Vegetta En Latino Jesús Barreda Voz De Catmua En Castellano Tommy Rojas Voz De Catmua En Latino Alejandro Grae Voz De Deeper En Latino Sara Eras Voz De Mabel En Castellano Y Entre Muchas Entrevistas Más Esperemos Que Haya Más Entrevistas Como Estas Pero Con Otras Con Actores Actores Doblaje De Ya Sea Castellano Y Latino Ojalá Que Sea Así Y Esto Es Algo Que Debería Repetirse En Otras Entrevistas Porque Esto Es Algo Épico Hasta El Día De Hoy Todavía No Se Había Estrenado Y Emitido La Segunda Temporada Al Castellano A Traves Del Canal Clan Lo Cuar Es Muy Raro Ya Que Hace Años Se Emite La Primera Temporada De Sony Booth Al Castellano Emitida Por Clan Con Algunos Erroncitos Como Tales En Vez De Tales Pero Es Otra Cosa Hasta El Otra Se Mantuvieron Por El Momento No Se Sabe Si Se Emitirá O No La Segunda Temporada Y Ojalá Que Netflix Le Interese Lanzar La Segunda Temporada Al Castellano Eso Es Lo Que Queremos Hasta El Día De Hoy No Se Sabe Si Hasta El Día De Hoy Se Ha Doblado Y Transmitido La Última Temporada De Código KND Al Castellano Ya Que En La Cadena Neops Solo Se Emite Hasta La Quinta Temporada O Tal Vez Si Se Emite La Temporada 6 Simplemente Algún Usuario No Lo Grabo Yo Presiento Que No Y No Se Sabe Por Que Boing No Lo Compró O Sea No Lo Transmitió En Boing Ya Como Lo Han Hecho En Otros Canales Que Si Lo Han Transmitido Vaya Series De Cartoon Network En La época Donde Aparece Boing Así Que No Se Sabe Te Hubiese Gustado El Final De Código Canere Al Castellano Así Que Esperemos Que Ocho Match Resuelva Nuestras Dudas Ojalá Que Llegue Al Castellano La Última Temporada Eso Espero Como Ya Todos Saben Doraemon Tuvo Un Doblaje Original Realizado En 1993 Realizado En Barcelona Y Contó Con Un Elenco Totalmente Diferente Al Que Todos Conocemos Hoy En Día Las Voces Que Escucharon En El Doblaje Original Son A Nabra Como Doraemon A Sus Nabra Juez Como Novita Nacho De Porrata Como Gigante Noe Viva Yari Como Zuneo La Hora De Bass Como Shizukeno Sinemoto Y Maite Supervia Como La Madre De Nobita Que Lo Hace Muy Bien Este Doblaje Es Muy Querido Por El Público Nostálgico Que Han Crecido Con El Doblaje Original Según El Usuario Hugo DBZ 2003 Se Doblaron 260 Capitulos Al Con El Doblaje Original Ya que a partir Del 261 Pasa a ser Dobla por El Elenco De País Vascos Posiblemente Por Decisión De Luke Internacional Y no solo eso También Tuvieron que Redoblarlo Con El Elenco De País Vascos No se No se Quedo Bien O Queda Mal Que Hayan Redoblado No Lo Se Esto Es Algo Curioso Y Algo Que No Sabia Ya que Cuando Lo Vi Por Primera Vez Yo Creí Que Este Era El Doblaje Que Yo Vi Pero Cuando Me Entere Que Había Otro Doblaje Era Este Así Que Es Algo Curioso Y Algo Que Muchos Van A Recordar Y Es Algo Que Nunca Recordar Este Doblaje Clásico Que Muchos Crecieron Osea El Doblaje Original Estúpido ¿Quién es El Avaricioso? No Se No Conozco A Nadie Sin duda Uno De Los Capitulos Más Importantes Aquí Donde Aparece El Papá De En Fin Martin Aparece Estos Capitulos Fueron Totalmente Censurados No Solo En España Sino En Portugal Italia O Cualquier País De Europa Siendo Esos Capitulos Lo Cual Esta Es Una Chapeza Chapusa Por Parte De Europa Ya Que En El Capitulo 3 De La Temporada 6 Vemos A Fin Con Un Brazo Perdido Osea En El Capitulo Donde Aparece Jaimito Osea Esto Una Gran Incoherencia Totalmente Por Parte De 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 Tornet Asi Que No Se Para Que Tuvian Que Centro Esos Capitulos Acer Que Un Hueco Argumentar De Esos Capitulos Lo Cual Son Episodios Totalmente Canons Y A La Mes Tienen Continuidad Asi Que Es Una Gran Pena Que No Hay Capitulos En Casteno Te Hubieses Imagin Te Hubiese Gustado Uno De Las Cosas Más Curiosos Sobre Este Doblaje Es El Doblaje Castellano De Don Gato Y Su Pandilla 2011 Delicula Basada En La Serie Anónima Este Doblaje Se Reizó Y Se Estrenó En 2012 En España Este Siendo La Primera Y Única Vez Que Se Reizó Este Doblaje De Don Gato Ya Que La Secuela De Bueno Precuela De Don Gato El Inicio De Dueños De Nuestro Callejón Además Ampliaremos Nuestra Lista De Actividades Y Comeremos De Gorra Donde Nos Venga En Gana Y No Es Lo Mismo Que Hacíamos Cuando Estaba El Agente Matute Buena Observación Benito Pero Si Antes Era Fácil Vivir Ahora Será Aún Una Gran Controversia Por Los Fans Del Doblaje Fue Lo Que La Voz De Lona Rony Debería Ser Doblada Por Un Atriz Doblaje Y No Una Celebridad Que No Tiene Experiencia En Doblaje Tras Estas Críticas Lona Indico Le Que Paso Este Doblaje Ha Dejado Mucho Que Desear Solo Menos La Voz De Lona Bonnie Opaca Para El Resto De Actores Doblaje Totalmente Profesionales Que Si Lo Hacía Muy Bien Puede Que Alguna Personita Si Le Guste La Interpretación De Lona Bonnie Pero La La Mañodilla Incluyendo A Mi No Nos Gusta Su Interpretación Lo Siento Pero Lona Indico No Es Muy Buena Como Lona Bonnie Para Nuestra Opinión La Muerte De Jonathan López Causó Mucho Mucho Revuelo En España Ya Que Es Una De Las Voces Muy Conocidas De Sonic Este Actor Había Fallecido Mientras Él Se Encontraba De Viaje A Perú Ya Que Recordemos Que Jonathan López Se Había Retir El Doblaje Y Se Mudó Fuera Del País De España Y Esta Noticia Hasta El Propio Project Ray Smith Voz De Sonic En Inglés Bueno Era La Voz Ya No También También Lamento De De Esta Partida De 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 Sin duda Es Una De 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 Partidas Más Tristes Por Parte De La Franquicia De Sonic Y También De Detective Conan Por Ser La Voz De Shin Shikudo Que En Paz Descanse Jonathan López Dragon Ball Super Tuvo Dos Doblajes La Primera Vesión Es La Suavizada Que Se Transmitió En Boeing Y También En Select Que Se Distribuyó En Select Vision Y Otra La Versión Sin Censura Sin Suavizaciones Diálogos Y Totalmente Dobla Integro Así Que Vean Las Diferencias Y Así Fue Como Él Acabó Contigo Y Así Fue Como Acabó Con Tu Miserable Vida Exactamente Primero Acabé Con Tu Familia Que Todavía Pensaba Que Eras Tú Y A Contigo Acción Primero Te Maté Delante De Tu Mujer Y De Tu Hijo Para Que Lo Vieras Bien Y A Contigo Acción En Los Los Casos De Silvestre Y Piolín Tuvo Un Doblaje Castellano Con El Elenco De Barcelona Y Y Se Se Emitió En La Cadena TV2 Con Este Doblaje Sin Embargo Al Robé La Serie En Lugar De Emitir Con Este Doblaje Castellano Se Emitió Esta Serie Pero Latino En La Cadena Boeing España Lo Cuar Es Muy Raro Ya Que Ya Tiene El Doblaje Así Que No Se Sabe Por Que No Licencio Este Doblaje España Y En Su Do La De Latino América Es Algo Curioso Este Dato Fue Gracias Al Usuario T22 Delta Bravo Un Gran Saludo Para Ti Amigo Este Doblaje De Kamikaze No Se Sabe Mucho Lo Que Si Sabemos Es Que Este Doblaje Se Reviso En Madrid No Se Sabe Que Canal Se Emitió Este Doblaje Hasta El Momento Se Encuentra Pade Este Doblaje Este Dato Fue Revisado Por El Usuario Jairo Kosio Un Saludo En Diciembre De 2020 Se Anunció Que Traería El Donaje Integro De Naruto Shippuden En Los Bots De Se De Visión Muchos Fans Creían Que Iba A Traer Las Voces De Madrid Ya Que Son Las Voces Que Crecieron Y Lo Aman Excepto Naruto Bueno A Veces Si A Veces No Sin Embargo Surgió La Polémica Donde Se De Esta Visión Anunció Que Las Voces Serían Totalmente Dobladas O Sea El Doblaje Se Iniciaría Desde Cero Por Al Menos Naruto Shippuden No Se Sabe Si Va Pasar Con El Naruto Original Lo Cual Con Una Polémica Que Esto No Sería Bien Recibido Ya Que El Nuevo Doblaje Se Daria En Barcelona Y Con Algunas Voces En Valencia Así Que Fue Una Decisión Muy Pésima Por Parte De Esta Visión Ojo Las Voces De Barcelona Son Muy Buenas Pero En Serio Traen Algunas Voces De Valencia Que Tampoco Son Malas Voces Pero Al Se Tenga Ser Un Pesada Lo Que Me Refiere Bueno Por El Momento Vamos A ver Como Va Ser El Resultado Del Nuevo Doblaje De Naruto Shippuden En Castellano Cuando Se Transmitió En La Tan Odiada Y Sobre Explotada Serie Tinta It Let's Go En Clans Se Emite La Primera Temporada Sin Censura Sin Embargo Cuando Pasó A Ser Emitido En Boeing Se Empezó A Censura Tonterías Ya Sea Escenas Que Ya Todos Sabemos Que Son Sin Embargo Netflix España Cuando Compró La Serie A The Detain Let's Go En España Traía Con Doblaje Integro Aparte De La Tenida Temporada También Traía La Segunda Tercera Cuarta Quinta Y Posiblemente Traiga La Sexta En Netflix Con Doblaje Integro Sin Censura Del Canal Boeing O De Mediaset O Warner Siendo Algo Raro Y Curioso Ya Que Vaya Ser De Cartoon Network Y De Otras Series Traía Doblaje Cortado O Sea Sin Doblar O Sea No Traía Las Escenas Completas Esto Es Algo Curioso Que Titan Integro Sea De Las Pocas Series Que Traía Doblaje Integro Junto Al Doblaje De Portugal Que También Traía Doblaje Integro En Netflix Portugal Es Algo Curioso Así Que Increíble El Retiro De Doblaje De Alberto Hidalgo Fue Algo Que Nadie Se Esperaba Por Los Fans De Dragon Ball Ya Que Alberto Hidalgo Se Util De Doblaje Saber Dedicarse Como Funcionario Con Lo Que No Podría Hacer El Don De Dragon Ball Super Que Llevaba Doblados Con La Voz De Alberto Hidalgo Hasta El 52 Siendo Subtivo Dialgo Me Las Pagaras En Parado Porque Quería Vencer A Black Goku Para Los Que No Saben Alberto Hidalgo Fue La Segunda Voz Y La Más Dura De Vegetta En En 25 Al Final Del Z GTE Super Las Películas Y Ya Hiciendo La Más Querida Por El Público Por Tener Esta Voz Increible Una Gran Pena Que Alberto Se Retira A Doblaje Para Dedicarse Como Funcionario Su Nueva Voz No Está Mal Porque Está Bien La Interpretación Está Bien Pero No Supera El Trabajo De Alberto Hidalgo Eso Hay Que Admitirlo Una Gran Pena Que Gracias Esperemos Que Le Vaya Bien Como Funcionario Con Una Mente Pura Y Tranquila Pura Maldad Debo Decir Todo Lo Que Quería Era Ser Fuerte Y Por Eso Me Aparte De Todo Y Entrené Día Tras Día Una De Las Mayores Dudas Para Mi Y Sin Duda Para Los Fans De Donald Castellano Si Se Haya Doblado O No La Película De Johnny Bravo Va A Bollywood Lo Cual No Se Sabe Por Que Ya Que Johnny Bravo La Serie Original Si Se Dobló Con La Voz Javier Viñas Sin Embargo Aquí No Se Dobló La Película Eso Nunca Sabemos Si Se Dobló O No Lo Cual No Tiene Sentido Ya Que El Laboratorio De Death Viaje A Ego La Super Nena La Película Si bien Esta Cines Pero Igual Contaría Estudios Coventes La Película Y Algun La Película Basada En La Serie Si Se Dobló Al Castellano Pero Johnny Bravo No Se Dobló Es Que No Tiene Sentido Que No Se Dobló Esta Película Al Castellano Y Lo Cual No Se Pobre Jody Quería La Película En Castellano Y No La Doblaron Siendo Totalmente Raro Ya Que En Latino Italiano Si Se Dobló Dicha Película O Sea Vaya Es Al Cle Terrible De Las Mayores Cosas Que Hizo Por Parte De CERTA Visión Es Hacer El Duraje De Vincent Ser Contra Detective Codan Que Es La Secuela De Un Episodio Oba De Este Capitulo Que No Se Habla En Castellano Y Me Parece Increíble Que Tuviera Voces Algunas Voces De Valencia Etc Lo Que Hizo Maestro Laje Es Simplemente Alternación De Nombres Que Con Abre Con La Voz Adulta Cuando En Castillo No Pasa Solo Funciona Unicamente En Catalán Y Que Abre Con La Voz Adulta Cuando Los Personales Aún No Saben Su Identidad Ya Saben Que El Doble Catalán Simplemente Puede Usar La Voz Adulta Cuando Sepan Su Identidad Pero La Caga Demasiado Y Interpretaciones Que Yo Hacer A veces Buenas Y Malas Alternando Dependiendo De Que El Director Le Este Dirigiendo No Voy A Extender Mucho Más Sobre Este Doblaje Porque Dentro De Varios Meses Un Futuro Se Locudo Haga Un Video Sobre El Peor Doblaje De The Tribes Conan Así Que No Se Sabe Cuando Saldra Creo Que Dentro De Varios Meses Cuando El Tenga Tiempo Debido A Las Universidades Que El Tiene Así Que Hay Que Esperar Mucho Mucho Tiempo Una De Castellano Y Se Emitio Algunos Canales De Latino América Tal Es Como Bob Y Margaret For Adult Swing Ponyo Nikki La Predice De La Bruja Emitida For Discovery Kids Como Entregar Un Dragon 3 For H1 Family Aunque Fue Por Un Error De Emisión Etcetera Si Hay Otras Peliculas Y Series Que Se Emite En Castellano En Latino Mérica Me Lo Dicen En Comentarios Y Es Algo Curioso Ya Que Eso Nunca Pasó En Latino América Así Que Es Algo Curioso Que Se Emite Cuando La Castellano En Latino América ¿Cómo Consiguieron Permiso Para Construir Esta Monstruosidad? Es Enorme No Puedo Creer Que Hayas Querido Venir Aquí Ahora Entiendo Por Que Nuestras Calles Están Convirtiendo En Un Pueblo Fantasma ¿Recuerdas La Frutería Una Tiendecita Tan Encantadora Sí Pero Tenía Las Zanahorias Feas Y Las Manzanas Viejas Y Arrugadas Era Una Persona Fantasma Este Es Sin Duda Uno De Los Peores Doblajes De Videojuegos Hecho En España No Se En Que Pensaba El Cliente De Contrata A Un Inexpertos En El Doblaje Este Doblaje Parecía Como Si Fue Una Parodia Pero Con Doblaje Oficial O Tal Vez Cualquieran Como Si Fueran Que Unas Personas De La Calle Están Hablando En Vez De Estar Interpretando A Esos Personajes Que Ven En Pantalla Sin Duda Este Doblaje Es Una Joya De De Lo Mal Hecho Que Estar Os Felicito Sinceramente Oh Casi Lo Olvido Me Estás No Obrando Inmediatamente Pero No Daría Ni Un Doblón De Oro Por Este Nombramiento No Bailaré Al Son De Su Música Para Esto Nosotros Solos Decidiremos Como Debemos Vivir Unidos Proteg Sin Duda Uno De Los Mayores Errores Que Cometió Roddy Madryn Es Revelar El Personaje De Una Serie De Wandavision Que Es X Men Squid Silver De La Sede Wandavision Que Lo Revelo En Su Cuenta De Instagram Lo Despidieron Por Simplemente Hacer Spoiler El Se Habio Olvidado Que Habia Filmado Su Contrato Con Confidencialidad Donde No Podría Decir Todo El Proyecto Ya Sea Series Películas Etc Y Por Esa Razón No Volver A Trabajar En Varios Proyectos No Solo De Barber Sino De Disney Ay Morty 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 Si Que La Cagaste Con Tus Spoilers Y Simplemente No Debiste Haber Revelado Cuando Habias Filmado Contrato Confidencialidad Vaya Tera Lo Más Curioso Y Lo Más Raro Es Que En El Capitulo Donde Didi Se Come Una Galleta Este Capitulo Esta En Latino En Vez En Castellano Lo Cual Es Muy Raro Ya Que En El Capitulo 6 A Y 6 B Estan En Castellano En Cambio Este Esta En Latino Así Que No Tiene Sentido Que Este En Latino No Se Es Increíble Que Este Capitulo Es El Único Que Llegó En Latino Emite No Sola En Neos Sino Que También Lo Emite En Void Con El Episodio Doblado En Latino No Se Sabe Si Dicho Episodio Esta Doblado Y Esperemos Que Cuando Llegue Esta Serie En H.O España H.O Más España Sabemos Si Esta O No Doblado Al Castellano Dexter Dexter Estas Ahí Dentro Nidia Basta Tienes Que Venir A Casa Conmigo Dexter Atrápame Dexter Uno Dexter Poco Conocidos En España Es Sin Dura De Zaragoza Donde Se Doblado Varios Animes Y Series Animadas Como Martín Matín Rantaro Shiba Maruko Chan Etc De Series Que Se Doblado Con El Dola En Cho En Zaragoza Con Doblaje Castellano Lo Cual Nadie Sabia Que Quien Hizo Las Voces Que Nadie Sabia Que Los Dos 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 Hacia Personales Que Muchos Han Crecido Pero Los Más Conocidos Sin Duda Son El Doblaje De Martin Matin Que Es El Doblaje Más Conocido Que Se Emitió En El Canal Club Y Y Me 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 Parece Curioso Que Que Haya Proyectos Doblados En El Lugar En El Lugar De Doblar Zaragoza Es Increíble Fuerte Aplausos A los Irresistibles Pipo Y Pipo Wow Tengo Dos Mejores Amigos Y Además Sois Estrellas Del Espectáculo Un Momento Tu Mejor Amigo Soy Yo No Él No No Esperes Que Este Pa Maruco Estaba Rarísima Estoy Harta Maruco Eh Fujiki Aquí El Único Raro Eres Tú Yo Solo Estaba Observando Te He Dado Con Mi Vaca Que Demonios Hace Aquí Esa Vaca Esta De Aquí Es Mi Vaca Y Yo Me Llamo Sin B ¿Cómo Estás? Hola Yo Soy Rantaro Encantado Sin duda La Infancia De Muchos Cuanto Antes Cuando Se Emitió En España Se Emitió La Película Con Doblaje Latino Y Eso Fue Muy Bien Recibido Porque Las Voces Son Únicas Y Han Marcado De Su Infancia Sin Embargo En Casi Finales De Los 90 Se Empezó A Redoblar La Película Al Castellano Y Esto Fue Todamente Criticado Porque Les Cambian Las Voces Y No Son Las Que Escucharon En Infancia Por Menos En España Y Esto Según Lo Que He Informado Han Han Vendido Perdidas Y Pidió Disculpas Por Hacer Este Doblaje Y Que Fue Malo Bla 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 Lo Cual En Realidad No Es Malo Es Muy Bueno El Doblaje Pero La Toxicidad De De Los Tragicos Hace Que Que Crean Que Esto Está Mal El Doblaje Castellano No Debería Ser Por Ser Criticado Debería Solamente Mirar Y A Ver Si Está Malo Como Muchos Piensan Pero No No Simplemente Se Quejaron De Una Tontería Y Ya Está Para Mi No Es Un Doblaje Polémico Sino Un Absurdo De Polémica Por Lo Menos De Mi Opinion Sinceramente Por Esta Razón No Doblaron La Sin Dos Pero Si La Tres Al Castellano Así Que Vaya Lo Más Curioso Y Más Raro Es Que Algunas Series Y Películas Animadas De Latino América Se No Hablaron Al Castellano A Pensar Que Los Personales Hablan Español Posiblemente Porque Para Neutralizar El Manuelita Que Venga En Pantalla La Película De García Ferrer Puerto Papel Que Es Una Serie Animada Latino Americana Que Se Dobla Castellano Recientemente Y Futbolín O Metregor Como Se Fue Llamar Aunque Este Último Era Una Película Argentina Española Pero Voy A Ponerlo Porque Es Una Película Porque Conto Con Los Actores De Doblaje Y Futbolistas Argentinos Haciendo Sus Voces Creo Que Son Sus Voces Originales Siendo Más Raro Que Dobla Películas Latino Americanas Que Habla Español Si Osea Español De Un País Diferente Y Se Dobla Al Castellano Que Es El Mismo Idioma Osea En Español Que Curioso Llegando Ehm Faltará Mucho Llegando 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 Creo Que Hemos Topado Con Una Montaña Bajaré A ver Tobi Tobi No Te Vayes Que Ahora Vuelvo Sonny Underground Tuvo Tres Doblajes El Primero Se Reiso En 1999 En La Tele Tien Jonathan Lopez Como Sony El Delicito Que Posteriormente Doble A Sony En Los Video Juego El Segundo Se Reiso En 2010 En El Canal Difunto Kids Go Y Mientras Que El Último se realizó en Netflix en 2016 teniendo al actual voz de Sonic, Ángel de Gracia como dicho personaje es algo muy curioso que tuvieran tres doblajes dos de ellos están algo perdidos pero el que se encontró es el primer doblaje con la voz de Jonathan López así que, que curioso que tuviera tres doblajes en Sonic Underground y no tuviera otro doblaje de Sonic X que sea fiel al japonés con la voz de Barcelona así que, vaya maletas ni mi ropa nueva esto es lo que tienes ¿no lo tienes en púrpura? ¿por qué tienes tanta prisa? prioridad puro puerco spin meteos en el sótano la entrada está en el salón yo lo detendré en los 2000 y 2010 o sea, esa etapa donde solo se emiten animes en Portugal solía emitir animes como Sargento Keroro Doraemon Kochikame Niña Atori etcétera etcétera al castellano emitidas en Portugal por Canal Panda y Piz siendo brutalmente un poco raro pero a la vez curioso siendo Doraemon el más conocido en Portugal con el doblaje castellano y Sargento Keroro jamás llegó doblado al portugués de Portugal sino que se emitió esta serie con subtítulos en portugués con doblaje castellano y esto es un gran trabajo por parte de las cadenas que se le emitió con ese idioma y posteriormente Doraemon finalmente se llegó doblado al portugués no estoy seguro si fue muy bien o no bien recibido por los fans de Portugal porque ya se me acostumbra a las voces en castellano si están bien o no me lo dicen en los comentarios así que es increíble ah por voz data el Doraemon de 1979 también se emitió pero con el doblaje clásico de los 90 o sea con la voz de Ana Horra emitida por Panda Vaya ¿Cuántos serán los 5? ¿Habrá sucedido algo malo? ¡Nobita ha regresado! ¡Nobita está de nuevo en tu hogar! ¿PERDOR ¿Pero�도? ¿Qué heroesigo vienen? ¿¡ logos!!! Así, tanto Doraemon como Shin-chan se basaron en el doble en castellano, ya que varios diálogos en portugueses son los mismos que dicen en castellano, y algo más curioso, ya que algunas canciones como la de Shin-chan se dejaron sin doblar, o sea, se dejó con la voz de Sonia Torrecilla en castellano, como está en mi canal de Youtube donde muestro donde esta canción no solo a portugués, sino que se dejó en castellano. O la voz de Piro, que nos saludó al portugués, que se dejó la voz de Pilar Ferreiro, voz de Masao de Shin-chan en el mismo episodio de Doraemon, así que es curioso y a la vez muy buen asiento del doble en portugués. ¡No sé si voy a conseguir! ¡No es preciso malabarismos! ¡Ay, Doraemon! ¡Es el mío gato! ¡Es el mío gato mágico! Sí, señores, esta cosa tiene doblaje castellano, y muy mal hecho. Voces que no encajan con los personajes, interpretaciones horrendas, dicción fatalísima, y la forma de hablar es muy rara, y da mucha vergüenza. O sea, es horrible este doblaje de este DVD. Es como si fuera un doblaje de Mateo, pero este es el doblaje oficial. Así que disfruten esta maravilla audiovisual. ¡No! ¡No! ¿A quién tenemos aquí? Sí, ¿a quién tenemos aquí? Es solo un chico, jefe. ¡Silencio! Sí, jefe, pero si es el pequeño Timmy. Soy Tommy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me hagas reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Kiai! ¡Bloqueo superior! ¡Kiai! ¡Bloqueo exterior! ¡Kiai! ¡Bloqueo exterior! ¡Kiai! ¡Bloqueo interior! ¡Kiai! ¡Bloqueo interior! ¡Kiai! ¡Bloque interior! ¡Bloque interior! ¡Bloque interior! ¡Bloque interior! ¡Bloque interior! Para los que no sepan, la brújula de Rapman es un audio fan feed creado por Alejandro Peña y Andrea Vanormi. Contiene las voces de los personajes de la serie como Jaime Roca, Jorge Saurinos, Ana Pérez, Alfredo Martínez y Pepe Carabias. Y también contiene las voces de algunos actores de doblajes como Alex Saurinos, etc. Los nombres de los personajes fueron modificados. Son los mismos, pero modificados. Luffy pasa a ser Ruffi, al igual que se llamaba en japonés. Zorro, sí, así se llama en el 2 de la casilla, ¿no? Los llaman Morro, o Moro, como prefieran que los llamen. Nunca los llaman Moro en la parodia, pero no. Nami se llama Ami. Usu, Ufu. Sanji, vas a ser Sandy con la letra D. Deja, la letra D. Realmente... Vaya... Ésta es increíble, hay un audio fan feed sobre contender las voces originales. Hasta el día de hoy no hay ningún audio fanfic creada por fans que tuvieran las voces originales No solo One Piece sino otras series como Dragon Ball, Doraemon, etc. Así que esta joya es increíble ¡Mira! ¡Mira que hemos pescado! ¡Oh sí! ¡Seguro que vale millones! ¿Millones? ¡Para mí, para mí! Oye, oye tú, Ofuf, ¿crees que es buena idea que a mí lo vea? Pues ahora que lo dices... ¡Claro que es buena idea! ¡Es una idea estupendísima! A ver... El capítulo trece de la temporada tres de Akai al ser pero cobarde se encuentra totalmente perdido Lo cual es muy raro, ya que este capítulo, eh... Se trata de un episodio de Akai al ser pero cobarde El episodio... trece... 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 Se encuentra perdido, pero el episodio trecea Sí se encuentra en internet Así que no tiene sentido que esté perdido, ya que es muy raro, ya que este capítulo era tan bueno, que no sé para qué lo perdieron, así que no lo entiendo. Así que es curioso que se encuentre perdido ese episodio, en casa ya no. H&M más España, sálvanos, le traigan ese capítulo que no esté en los medios. El doblaje de Kat, que dio Hitman Reborn, se dobló en 2011, y hubo gente que se haya pensado que se haya doblado en 150 capítulos al castellano, lo cual solamente la serie tiene 204. Este doblaje estuvo inédito y no fue descalificado hasta que en 2021, PlusWTB se hizo con la licencia, ya que ningún canal, ya sea Boy, Clan, etc. no lo compraron. Y lo cual es curioso, ya que son canales conocidos. Y es increíble que estuvo totalmente inédito ese doblaje durante 10 años, increíble, increíble, 10 años, 10 años, una eternidad esperando ese doblaje. Y al fin, PlusWTB ya licenció. Y vaya que son muy malos que infraronan ese doblaje, que todo el proyecto que realizó con mucho esfuerzo, y mucho esfuerzo, y tanto empeño. Creyeron que iba a tirar a la basura de ese doblaje, porque ninguna canela lo interesó para emitirse en anime. Gracias a Dios, PlusWTB, ya lo están emitiendo los capítulos en formato de streaming PlusWTB, y actualmente está disponible. Lo puedes verlo en PlusWTB si sos de España. El capítulo donde Feet es el protagonista en un capítulo, se llegó doblaje al castellano y se emitió en España. Y ese capítulo también se emitió en Ultimérica. Si, se pregunta, no señores, ese capítulo nunca llegó doblaje al latino. ¿A qué se debe? Se debió a que en el doblaje al latino, Feet hablaba con acento español, mientras que en la opción original hablaba con acento británico. Si, el doblaje al latino, fue, si, fue algo un poco incómodo que usé en la gente español en Ultimérica, siendo británico. Así que, pero bueno, eso es una libertad del doblaje al latino. Y vaya que fue una buena decisión dejada en castellano y no doblaje al latino, porque sería algo un poco, ya sabe a lo que me refiero. Así que, es algo curioso que ese capítulo se llegó a emitir cuando laje castellano en Ultimérica. Ya sea MTV, Locomotion, Comedy Central, etcétera. Así que, si la han visto en la tele, comenten y qué opinan. Mil gracias, su cara me resulta familiar. A mí la suya, nos habremos visto en alguna parte. El sitio carece de lujo, está en la sala de spa. Hay pocos muebles, chimenea y agua. La serie que hay del nuevo Scooby-Doo, llegó a emitir en España, con doblaje latino, las primeras dos temporadas, en la carrera Boeing. No sé si también emitieron en otros canales, pero lo que me han dicho es que estas dos temporadas se emitieron en Boeing en España. Sin embargo, en la temporada 3, emitida por Klan, se dobló esta temporada al castellano. Siendo un poco raro, ya que las dos no llegaron dobladas. Si quieren mantener la continuidad de la temporada, por lo menos doblen las dos temporadas. Pero no, decidieron simplemente doblar. Sala la tercera y ya está. Las dos se quedan con los latinos. Y es muy raro. Y más curioso, siendo Klan. Y no sé por qué no doblan las dos temporadas al castellano. Para mantener esta continuidad con las voces. Y no se sienta raro que tenga unas voces diferentes y las escuches con otras. Así que, no sé. No lo sé. Siente raro que escuches las voces que escucharon al principio y luego las cambias. Bueno, no las cambias. Simplemente cambia de doblaje y ponga las voces en castellano. Que curioso y da más raro. Antes de que tuviera el doblaje definitivo de Detective Conan en España, en base de los primeros 79 capítulos, como todos conocen, tuvo un primer doblaje de Detective Conan hecha por Megan Finns, donde se dobló 25 capítulos. Ahí contaba voces totalmente diferentes. Algunos se respetaron con el doblaje de los 79 capítulos. Las voces que escuché son Victoria Ramos como Conan, Jonathan López como Shinichi Kudo, que se quedaría doblando en los 79 capítulos otra vez. Este doblaje se pudo encontrar buscando en internet, buscando capítulos sueltos del doblaje de Megan Finns, ya que Sherlock Kudo lo pudo encontrar algunos capítulos. Pues es algo más curioso que tuviera un doblaje de Megan Finns, que era poco conocido, pero es curioso. Y hoy en día se emitió en la actividad 3 con otro doblaje, con algunas voces y otras se mantuvieron las voces de Megan Finns. Y que se quedaría hasta el capítulo 79, o el 80, creo que el 79, ya que el 80 pasa a ser dobla por voces de Madrid, siendo Diana Torres, Ángela Moroz, Carolina Tag, etc. De voces que ya todos conocen y que crecieron y más recuerdan, siendo el más curioso. Cuando se anunció el doblaje de Slayers, Revolution y R Revolution, las voces que escuchan no son las de Madrid, sino las de Barcelona. Cosa que no le gustó a los fans que hayan escuchado este doblaje, que han crecido con mucho cariño con las voces de Madrid. La única excepción fue la de Reina Inverse, aunque sí tuvo la voz de Núria Trifor como Reina Inverse. Sin embargo, hubo dos pistas de audio. La primera es que ya menciona Núria Trifor, la que escuchan, y la otra es la de Martha Sainz, la ligua voz de Reina Inverse. Y por qué no lo hicieron con el resto de los protagonistas, en cambio solamente a Reina. Aparte de Reina, también debieron haber puesto al resto de voces, como los protagonistas también. Pero no, decidieron poner solamente a Reina y ya, es todo. Un poco, no sé si valdrá la pena el doblaje. Ojo, los voces que escuchan, ya está, Núria Trifor es una gran actriz de doblaje. Pero Martha Sainz le pega mejor al personaje de Reina Inverse. Así que, suena la pena que no tuvieran sus voces originales, salvo Reina. Pero bueno. Una de las cosas totalmente muy raras, es que Alex Saudinos, voz de original de Voz de Esponja, y Juan Rueda, voz de planto, no retomaron a Voz de Esponja. Siendo la única ocasión donde Alex Saudinos no retomó a este personaje. Siendo reemplazado por Juan Antonio Soler y Miguel Zúñiga. Soler dobló a los bandanas guardias en Nora Aventura, la primera serie de Nora Aventura. Y Miguel Zúñiga fue la voz de Tío Will Stand en Gravity Falls, Federal Scar en las transformadoras aventuras de Billy Mandy, etc. personajes. Muy raro, ya que hay varios videojuegos traducidos. Incluyendo el videojuego de luces, cámara, pantalones, antes que la captura de Crustaceo Crujiente, si estaban casi escas de voces originales. Y no es algo raro, ya que a veces algún actor como de Calamardo, que no tiene la voz de Alberto Cruz Juniors, a otros si lo tienen. Otros que tienen la voz de Patricios, y otras no la tienen. Otras tienen la voz original de Alemita, y otras no la tienen. Vamos, es algo totalmente que pasa en los doblajes de videojuegos. Pero, varias veces si estaba Alex Audinos. No se sabe que habrá pasado. O sea, que se ausentó, tenía otros proyectos, tenía otros asuntos. Por el momento, no se sabe por qué Alex no doblaró a Bob Esponja en el videojuego. Bob Esponja, la captura de Crustaceo Crujiente. La voz de Juan Antonio Soler no está mal, pero se siente raro escuchar a Bob Esponja con otra voz. Así que, bueno. La máscara, al igual que el doblaje de Latinoamérica, tuvo dos doblajes. El primero, para aviones, incluido en el DVD de Trip Pictures en 2005. Y otro, a su estero posterior, en cines, incluido en VHS de Lauren Fitz, y en el Blu-ray de Trip Pictures. Además, estos dos doblajes se encuentran disponibles en Blu-ray y DVDs actuales de RISING. No puedo opinar sobre estos doblajes porque no los he visto. Pero lo que puedo decir es que estos doblajes simplemente es increíble que estén disponibles en los DVDs. Increíble. Sí, aparte del doblaje penoso de Dominitro, que es un desastre. También hay unos doblajes tan curiosos. Esto me lo comentaba confirmar Bernal Roca Velosco. Donde se realizó unos doblajes totalmente cutres realizados en Londres. Y se lanzaron a España con el doblaje castellano. No se saben qué son. Son de España, pero no son voces que escucharon en Barcelona, Madrid, Galicia, etc. Algunos son de parches y otros doblajes son completos. Si quieren más información, pueden visitar el canal de David Díaz en su canal David Díaz de Cine. Donde él hizo dos videos sobre los doblajes de manera rápida y encontraron en la revista de producción doblajes. Y se llama, ¿Dónde salen estos doblajes? Búsquelo y aquí te saldrá el video. Y no solo eso, también pueden encontrar el video de coleccionista de películas. Donde ha hecho comparativas de los dos doblajes chapuceros. Así que, se los recomiendo. Esto es increíble. Sí, el videojuego Hora de aventuras de piratas de chile indio llegó doblada al castellano. Sí, es algo inesperado. Para mí, fue inesperado. Ya que en el juego Hora de aventuras, Rick y Jake, investigadores, llegó traducida. Pero no llegó doblada al castellano, sino que se usó el audio original en inglés. Con las voces en inglés. Pero aquí sí llegaron. Aunque, en su estreno, sí llegó con el audio original al principio. Pero si buscas información, sí salió el doblaje castellano de Hora de aventuras al castellano. Siendo el primer videojuego en ese doblaje castellano. Bueno, en realidad es el segundo. Ya que hay un juego donde aparecen los protagonistas. Solo que estos no tienen las voces originales de la serie. Excepto Jake, si tienen la voz de Tarzio Alonso. Seguramente él fue a Madrid para ser personaje Jake. Pero en fin. Lo importante es que en este videojuego sí tienen las voces originales. Ariana Jiménez como Finn. Tassio Alonso ya mencionado. Como Jake. María García Guevara como vimos. Carmel Carmel como... Eh... Marceline. Núñez Trifor como... Ni César Chicle. O Bonny Bell. Etcétera. Personajes. Eh... Sí. Está en YouTube en el canal de Christian 4 Games. Lo puedes encontrar en... En... En castellano. Aunque hubo partes en inglés porque este videojuego fue montado con el audio en castellano con el doblaje original del videojuego me refiero. Pero... Seguro que les va a encantar. La 3D doblaje Ana ahora... Bueno... Da su opinión sobre el doblaje castellano Shin-chan. Y dice que este doblaje no tiene gracia. Y es muy triste. Y... Y dice que el original japonés no dice el... Bueno, no dice el original japonés. Pero dice que el original tiene más gracia. Lo cual es mentira. Bueno, sí que tiene gracia en japonés. Si lo escuchas. Pero... La serie doblada... Que tiene más gracia. Sin duda es el doblaje gallego. De Shin-chan. Pero eso no... Hay que menospreciar el trabajo de grandes actores. Me gusta la obra con la 3D doblaje y varios personajes. Pero... Lo que dijo en su opinión. Si bien... Es su opinión y hay que respetar. Pero... Es algo que nadie estaría de acuerdo. Lo que dijo sobre el doblaje castellano. No. Nos da a entender que la adaptación que hizo Marvin la Bé y el resto de los autores no tiene gracia. Así que... Bueno. El Shin-chan, per exemple. Senza el Shin-chan en castellà... I és molt... És molt trist. Molt igual. O el monòton. El personatge del Shin-chan en castellà no té cap gràcia. No té cap gràcia. No li han sapigut trobar així com a l'original perquè jo ho sentia. Jo l'ajustava al Shin-chan en català. I l'original tenia una gràcia. En el 2000, la Fox ha recibido a los hijos. Son como el mejor doblaje de Europa. Y este reconocimiento le dieron a Carlos de Revilla y su equipo de trabajo, ya sea adaptado de traductores y actores de doblaje con este gran reconocimiento. Y fue algo muy bueno y hay que felicitarles. Aunque su felicidad no duraría tiempo. Unos meses después, ya la revilla había muerto. Pero sin antes recordar este reconocimiento que le dieron al elenco de la serie y su equipo de trabajo de doblaje. Así que enhorabuena para todo su equipo. Los Picapiedras Sí, Los Picapiedras versión Light Action llegó con doblaje castellano en 1994. Sin embargo, lo más curioso en este doblaje es que la canción de Los Picapiedras lo dejaron en el doblaje latino en lugar del idioma original que se llama lo lógico. Siendo muy extraño. No solo ocurre en la canción de latino sino también al final de la película y de vez en cuando hay bastantes o algunos diálogos del doblaje latino. Siendo obviamente estando el doblaje castellano. Y es algo curioso ya que el doblaje castellano tuvo su primer proyecto de Los Picapiedras siendo Los Picapiedras Light Action de 1994. Así que qué curioso. Muchas gracias a TED22DeltaBravo por este dato. Las Cabras Aventuras de Código KND es un crossover entre Billy Mandi y Código KND siendo un especial de 22 minutos. Lo más curioso es que en este especial está en los media. Por el momento se desconoce si hubo un doblaje colaborativo o un doblaje completo en Madrid dando cuenta de que en la serie de Billy Mandi se realiza en Madrid y Código KND en Barcelona. De ser doblado completamente en Madrid posiblemente tendrá voces diferentes. Un ejemplo es Amparo Bravo como número 3. Pero como no hay datos ni una muestra de doblaje castellano no hay confirmación si se hizo o no un doblaje colaborativo o un doblaje solamente en Madrid para este especial. Así que por el momento hay que esperar si alguien encuentra ese capítulo. Obviamente no se realizó en España sino en Venezuela pero bueno para los que no sepan Animanias tuvo dos doblajes el primero realizado en Latinoamérica y otro para España que se emitió por Telecinco y alguna cadena de televisión siendo doblado por los mismos actores de doblaje de Venezuela con dialectos de España para el público de España. No se sabe si será por la gran interpretación de las voces de Venezuela o será por la cuelga del doblaje que algún actor de doblaje no quiso participar o realizar un proyecto realizado en Venezuela. Yo me decanto por la primera pero de ser así esta última se me hacía curioso. Esta es de las pocas veces que se hacen ese tipo de doblajes ya que hoy en día ya no se hacía ese tipo de doblajes versiones o sea una versión para España y otra para Latinoamérica así que se me hace curioso que los propios actores de doblaje tuvieron que doblar a los mismos personajes con un dialecto de España. Algunos le salieron bien y otros se les salió un poquito raros pero la mayoría de veces que lo dicen les salió en natural. La temporada ya sabes algo cachondo como ¿y qué hay de malo con la de antes? Nada solo quiero crear algo nuevo algo distinto ¿sí te lo dices? Los gritos están de rechupete Por favor ¿podría traer más? ¿Más? ¡Era un periqueta querida hermana! Sí hubo un cameo de Mandy para los que muchos recuerdan pero como el doblaje de Foster de la casa de los imaginarios se encuentra en los media en castellano no se sabe quién dobló a Mandy en castellano obviamente no lo dobló Carmen Cervantes que es la voz de Mandy en castellano de las macabras aventuras de Minnie Mandy ya que la serie se realizó en Barcelona y no en Madrid de haberse realizado en Madrid obviamente tendría la voz de Carmen pero como no es así tendría una voz diferente a la de la serie así que en fin así que si alguien haya visto la serie por la tele ¿recuerdan alguna voz que haya escuchado a Mandy en castellano? me lo dicen en los comentarios Algunos espectadores aseguran haber visto el piloto de Baca y Bollo emitido emitido por Cartoon de Boa España con doblar en castellano pero como no hay pruebas ni tampoco clips sobre este tema no podemos asegurar si se haya doblado en castellano sería un caso de Feto Mandela o si se haya doblado ese piloto en castellano pero no lo volvió a emitir nunca más así que tómalo como un simple rumor esto ocurrió en una entrevista en el Orviguero junto a Penélope Cruz diciendo que ella no se autodobla en español porque los actores de doblaje que dobla Antonio Banderas hace un excelente trabajo mejor solamente en el caso del gato con botas si que se puede autodoblar por temas de contrato claro así que si ven a Antonio Banderas anticipando una película y no tiene su voz ya explicará las razones por qué Antel Banderas ya no se autodobla en español excepto el gato con botas claro en los primeros dos discos de Shin Chan no canta Sonia Torresilla sino Eva O'Harrugen para los que no sepan es la voz del sargento Queroro en la silla anónima y anónimos personajes de Shin Chan y Doraemon se desconoce por qué no lo llamaron cosa que en el tercer disco si contó con la voz de Sonia Torresilla así que cuando escuché la voz de Shin Chan se me hacía un poco extraño escuchar a Queroro cantando y no como Shin Chan así que no se sabe por qué no lo llamaron cosa que si llamaron a las de la silla como Misae y algunas voces de la serie así que no entiendo qué habrá pasado con Sonia por qué no la había retomado en los primeros dos pero en el tercero sí lo retomó Marco Mete es un actor de doblaje italiano muy conocido en Italia por ser la voz del Pato Lucas en los Blue Toons Pollo en Mucca y Pollo Bunkers y Marsufidami entre muchos otros en el castellano fue la voz de Roger Rabbit al igual que en Italia y no solo dobló a Roger Rabbit también dobló a otros personajes en castellano actualmente Marco Mete sigue activo en el doblaje italiano pero no en el doblaje castellano obviamente porque él ya no viaja a España debido a esto Rafael Alonso Naranjo Junior dobló a Roger Rabbit en una escena en Chip y de los rescatadores en la película así que siento curioso que sea el primer y único actor de doblaje italiano en participar en dobla castellano que hasta el día de hoy no he visto a otro actor de doblaje italiano participar así que si es el único hasta el momento así es tuvo un doblaje castellano de OJ Cartoons pero hasta el momento solo se encontraron dos cortos uno del creador del escuadrón del tiempo y otro no nuevo aunque obviamente que nunca hemos visto en castellano así que por el momento no se encontraron los cortos de los poderos mágicos en castellano si tienen las voces de la serie o son otras voces y en el caso de la mi vida con la roba adolescente serán posiblemente voces en Madrid y no en Barcelona como en la serie ya que los cortos se doblaron en Madrid y no en Barcelona así que hay que esperar que encuentre más cortos de OJ Cartoons en castellano vale parece que el cazador ha sido cazado ah sí haremos lo que pasa estás buscando esto ahora podemos hablar tengo una gran idea vacaciones en Nueva Zelanda así es siendo el único cartoon de los actuales de Cartoon Network en tener un piloto doblado al castellano contando las voces de Jesús Pinillos como Fardo Jesús Barreda como Panda y Luis Manuel Martín Díaz como Polar así que este es el único piloto doblado al castellano ya que Steven Universe y OKC los héroes nunca tuvieron doblado al castellano al piloto esto ocurre en la serie Johnny Bravo teniendo su crossover siendo su primera aparición la pandilla de Scooby-Doo teniendo a David Sánchez Guino como Shaggy Rogers y algunas voces de Barcelona ya que en ese momento todavía no se establecieron las voces de Madrid y muchos años después las voces de Valencia que serían las voces actuales excepto la película Scooby claro así que esta sería la primera aparición de la pandilla de Scooby-Doo en castellano siendo Johnny Bravo Scooby-Doo y Fred mirada arriba Belmayor registraremos el sótano Dafne si bien Perlman ya había aparecido en algunos capítulos de Doraemon Clásico no tuvo líneas ni hablaba no fue hasta en el especial de Mapache Colosal donde Perlman tuvo su voz en castellano siendo Josuke Ubero en castellano quien fue la voz de Fuyuki en Sanjento Keroro doblando a este personaje en este especial si esta serie se hubiese doblado en País Vasco o sea la de Perlman tendría la voz de Josuke Ubero si se hubiese licenciado en ese momento pero bueno y así termina este iceberg y esta vez oficialmente es el definitivo así que si les gustó el video dale like suscríbanse y nos vemos hasta un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!